buenas amigos como están viendo ese nuevo vídeo para el canal cracks este vídeo yo veo siento que este vídeo va a ser pulpicado después vamos vamos a ver al final si es pulpicado o no pulpicado si tuvimos suerte o no tuvimos suerte pero ya míos se viene tengo me tengo feo amigos se viene un súper vídeo reconoció seguirme en trobo ahí hacemos directo todos los días vamos a cargar de trial que hacemos raíz que tradíamos de vez en cuando a dios siga me entró acá y estamos actualmente haciendo directos esperando las actualizaciones y demás así que seguime estamos bastante pica bueno adiós como saben vengo intentando conseguir en los divinos hace bastante tiempo si digamos tengo mala suerte de mí es últimamente mala suerte ya salió que van a decir en peor vos tiene más suerte son los pocos y un secreto amigos esperen estamos hablando de los de mi cuenta una cuenta que tiene todos los game pasó una cuenta que tiene 15 13 de luz se entiende si no estamos de suerte con los divinos no me están tocando ni este ni este si este vídeo puede ser el vídeo d digamos me rindo no busco más el divino o el vídeo de me toca el divino y estamos pulpicados así que miren importante llevo tirando ya que eso amigos es bastante alarmante llegamos tirando casi 9 millones de estrellas y no me toca el divino pero lo que no me toca el divino no me toca ninguno digamos bien digamos ni los nuevos ni tampoco los viejos es alarmante y lo peor es que tenemos 13 de luz y estado bastantes días con muchos de estos digamos me he comido muchos de estos pero bueno dios hoy lo vamos a intentar otra cosa importante amigos es que estamos en auto vender todos y además tenemos auto vender todo lo único que me interesa quedarme es que me salga divinos que me salgan divinos tenemos muchos secretos si tenemos un montón pero necesitamos los divinos amigos necesitamos mejorar el dpc necesitamos todo así que amigos hoy lo que vamos a hacer última oportunidad de poder conseguir el divino es vamos a dejarlo en auto vender toda la noche son exactamente ya te digo son las 12 de la noche si vamos a dejarlo 11 horas 11 horas 11 horas 11 horas tirando con máximo con automático todo me tiene que tocar si no me toca amigos efe en el chat vamos a dejar de intentar que tocamos vamos a intentar que toca el divino y que toque cuando quiera pero el tema que yo necesito para poder hacer un show casarios eso lo que a ver lo que tiene que entender amigos es que yo lo necesito para poder mostrárselo a ustedes para que ustedes vean digan emperador tiene el divino entiende por eso es que no estamos entonces vamos a empezar a intentar a ver desde ahora si pim pum pam tenemos bien no me sirven no me sirven lo mítico no me sirven necesitamos divinos a dios imagina que me toca el divino ahora muy loco digamos amigos a ver sigamos a dios hay que años intentarlo auto vender si auto vender porque lo bueno lo bueno es que mañana cuando nos despertemos acá va a aparecer uno dos tres cuatro cinco seis uno de esos tienes el divino ayer lo he dejado igual ya vemos y cuatro días tirando así ayer lo dejado igual y creo que me levanté tenía siete pero de los siete eran siete secretos ninguno lo adivino entonces nada ojo si me toca red bat me pongo contento si me toca en general y me pongo intento si me toca los nuevos contentos no me voy a poder contento si no me toca ninguno se entiende ya vamos a llegar los 10 millones y a ver una cosa importante ahora una cosa importante a ver en las islas cuál fue la isla que más tiene pues ir a ver diré a ver cuatro millones dos millones se sentir un millón 9 estrella campeona son nueve millones y medio está por el centro de campeón ahora voy a fijar nueve millones siete millones en el máximo que tira donde es y la campeona por isla un segundo y la campeona estrella campeona pues es amigos campeona y cambian los nombres no físico no fue esta como llama esperno inframundo me parece que tampoco ya te digo de la sierra no de la sierra un poco desechos a ver ahí no helada puede ser esta campeona no esté llamado bien el policía de vino sí bueno a cambios acá hemos conseguido divino acá hemos conseguido bueno lo único camión lo único que queda esta fue la que más tiré estrellas y si el único cuadernos es seguir estamos cerca de romper el récord de tirada de estrella digamos estamos este comió es épico así que entonces vamos a una cosa empezamos a los seguimos tirando metí a mi momento y tocaré bueno voy a comer el lux a prueba vamos a los años antes de dejarlo tirando vamos a una cosa vamos a comprar muchos 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 pero me alcanza para comprar 10 10 de los clubes de los comunes sí así que nos compramos 10 12 me compré me a 12 me a comer los 12 si tuqui 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 bien tu toque y me como éste ahí estamos 16 años escuchen 16 de luke amigos 16 de luke algo me tiene tocar amigos por favor algo me tiene tocar vamos seguimos nada algo metí a mí os hay comentó que lo deja tirando 12 horas obviamente que no tenemos 12 horas de luz para tirar pero algo es algo amigos 16 de luke si no me toca nada me muero un mítico bien si no me toca nada míos en el chat pero bueno mañana cuando nos despertemos vamos a ver realmente cuánto cuánto sacamos para que tiene un máximo más y ya lo dejo y luego vemos un máximo más y ya lo dejo a ver 80 tuqui a casa años cuando aparezca uno gas porque conseguimos algo a ver 18 segundos vamos último máximo más y ya y ya me pico recuerden lo seguí me entró a ese movimiento de los días si vamos otro mítico más bien excelente a ver ahí estamos a ver ahora me llega a tocar amigos el divino en directo hemos envidia nuevo loco nada un mítico nada así que amigos lo vamos a dejar publicado lo que lo dejamos acá y mañana vamos a ver si nos toca o no nos toca el buen amigos ya lo hemos dejado van cuántas horas son las 9 y 10 casi casi 10 horas amigos lo hemos dejado y ojo atentos tenemos tres personajes nuevos ojalá me comentó que el divino si puede ser imaginar que me toquen tres divinos nuevos imaginas tres divinos nuevos una locura lo creo esto puede ser o un divino y dos secretos tres secretos normalmente me toca secretos no creo que me así y no me tocó no lo quise hacer amigos no quise hacer esto no quise hacer esto amigos no me tocó ojo puede que me haya tocado un red bat o un hernando un bueno amigos ya hemos visto de que no nos toca ya hemos visto ayer cuando se lleva a los efe nueve cuantos años casi casi 10 millones de estrellas amigos 9 millones 600 ayer habíamos terminado no teníamos cara atrás al vídeo ocho años hemos abierto casi un millón y algo y amigos no me toca amigos no me toca vamos a ver si no me toca ningún divino acá estos tres yo me rindo no lo busco más a dar 12 que tenemos cuando tenemos fragmentos que lo estoy guardando esto bien por si me llega a tocar el vino no pero no me tocamos así que a ver qué tenemos acá nada amigos solamente puro secreto cracks puros secretos y secretos no no puede ser no toca amigos no toca amigos el divino no me toca cracks es increíble esto esto es increíble amigos efe amigos efe en el chat y eso que tenemos 13 25 hemos tenido también 16 con comiendo método amigos increíble a mí no toca no toca a mí no quiere tocar efe amigos no se había no sé qué hacer no lo peor es que no me toca ningún divino no me toca ningún ni siquiera un red bat un cine alguien no me toca ninguno amigos estamos tenemos a suerte esta actualización es 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 un date un date de mala suerte amigos es un date de mala suerte dax es un date de mala suerte amigos me ha estado unos cuantos trillones de max open bastantes zarpaditos quemar amigos que mal gax es más sólo quiero hacer sólo quiero hacer vamos si vamos con si una pasiva alguno de los secretos pues me quiero que hay con un secreto para este es no si a ver le quiero a ver si poco si una pasiva el trato tengo dos tiradas igual amigos tenemos dos tiradas por lo menos dos tiradas son dos tiradas y aparte quiero ver el tema de cuando salen mis mis divinos a ver pero aunque podríamos buscar por cualquiera no no es ni siquiera éste por éste a ver damos un segundo vamos a la parte vamos acá el secreto es ella no digamos es el nivel bajo no hace falta gastar podemos conseguir cuatro pasivas a ver alguno que tenga algún a ver este no este bueno sí 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 bueno ya este tiene strong 1 este era no ver si a este lo que me lo cambió el nombre a poner dame guapo no a a ahí también podemos y a ese de bien a ver este este malísimo malardo estron 12 ojo nada nada malo uno con todo y es ahora nada habrá uno con todo y es ojo este también está bueno este también te pasa que estás bastante 55 no este no este al seguimos recién este ojo amigos 7 frutas sería todo 10 quiero que vamos por este pero vamos por este a ver este también está bueno a ver este ojo con esto también me gusta más este este me gusta más era este no a ver este me gusta más la vamos a poner ahí estamos tendrían a poner ahí estamos este a ver nada el 30 me gusta base este no sea mío se s y este ojo con este no son nueve frutas este no bueno vamos a subir ese menos entonces el 33 si ese es el que vamos a subir gas ese crack porque digo este porque a ver la realidad de que me sirve amigos de que me sirve gastar dos fragmentos en este hacer dos tiras en este si puedo tirar cuatro veces en el otro que se llama 33 en este se entiende mira así que a ver si conocemos una pasiva buena vamos a ver un tanque un tanque un tanque un tanque un tanque un tanque rico no me sirve rica papa nada a ver dos tiradas más ahora darles una recomendación brujo no me dijo uno de los chicos amigos de que vos subís un secreto un mítico con él con experiencia 3 y vamos a reducir al máximo después lo puedes dar de comer al divino eso es muy bueno eso es muy bueno ojota blessing gigante bueno 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 no amigos malísima no tengo nada malardo amigos malardo efe amigos efe en el chat efe en el chat pero bueno tenemos gigante a ver dame un segundo ahora sí amigos a ver ahí estamos desbloqueamos si se lo vamos a comer a ver fusible pim pam mira 268 míos subiría a 268 obviamente no se lo vamos a decomer aparte de esto si lo hacemos con el evento de si esto lo hacemos con el evento de experiencia subiría a 71 por lo menos eso bueno no cancel y obviamente vamos a bloquearlo sí pero amigos está bien está bien tendríamos que subir de nivel a este hay que subir los fútbol de nivel a este fue el picado porque me dijeron que esto si yo lo agarro y lo subo de nivel después lo puedo dar de comer a un divino y se pica una locura se pica una locura amigo se me cortó el internet de vuelta bueno amigos espero que te haya gustado el vídeo cracks recuerden seguirme en trobo ahí hacemos directo todos los días estaremos jugando en el fight en el punch y demás así que los queremos y nos vemos en el siguiente vídeo cracks ellos guapos